Te arricasco. Y invirtamos tiempo y recursos y esfuerzos y liderazgos en estas dos cuestiones que aquí nos ocupan hoy. No voy a proyectar nada. Voy a dividir mi exposición en tres partes, que son las tres ideas fundamentales que os quiero transmitir. La primera tiene que ver con las circunstancias. La segunda tiene que ver con la cultura ética de las organizaciones, con lo que llamamos exos corporativo, exos de las instituciones también públicas. Y la tercera con las creencias. Circunstancias, culturas y creencias. Estas son las tres ideas. Bien, vamos a la primera, la de las circunstancias. Me gusta recordar la bonita idea de Ortega y Gasset en las meditaciones sobre el Quijote, conocida por todos, de yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella no me salvo a mí. Y creo que vale la pena que me detenga en algunas características de nuestra circunstancia que darían respuesta a la pregunta, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué la Diputación Foral de Guipúzcoa cree que tenemos que dedicarnos a esto de la acción comunitaria y la participación ciudadana? Bueno, pues creo que la primera característica que explicaría el porqué de nuestras circunstancias es la desafección pública, la desafección por parte de la ciudadanía a las instituciones públicas. De esa afección que se muestra también en una falta de confianza y en una falta de credibilidad. Eso nos ha llevado, por ejemplo, con la ley española del 2014, la catalana del 2013, la vasca también la tenéis un poquito más tarde, de la ley de la transparencia, ¿no? De manera que aparece como una verdadera obsesión hacer los portales de transparencia. Bueno, y transcurridos nueve años, diez años, los portales de la transparencia, la revelación de las agendas de los políticos, de los grupos de interés, bueno, los indicadores de confianza en las administraciones públicas, a pesar de estos diez años con portales de transparencia, no parece que hayan tenido mucho impacto. No es que sea malo, ¿eh? No han tenido mucho impacto. Y aquí nos ayuda la tesis de Beyun Chulhan, que se publica en castellano en Herder con el libro de la Sociedad de la Transparencia. La tesis de Beyun Chulhan, H-A-N, es un filósofo coreano afincado en Alemania, dice que cuanta más falta de confianza está una sociedad, más exigencia de transparencia impone, y acaba siendo una sociedad pornográfica, es decir, que no sabe respetar las intimidades y no sabe qué es de confidencia y qué es de confianza. Y, por supuesto, la confianza tiene que ver con las confidencias y tiene que ver con los espacios donde esto es público, esto no es necesariamente que hay que divulgarlo porque pertenece a la intimidad de las personas. Estamos viendo que la desafección, la falta de confianza en las instituciones en general, pero públicas en particular, no era un tema que nos hubiese preocupado porque veníamos de una euforia más o menos, una euforia más o menos de transición, de que íbamos arreglando los problemas que íbamos arrastrando, y el mero hecho de poner el adjetivo público detrás de una institución ya nos granjeaba una simpatía, una confianza, porque jugábamos con el deseo de una ciudadanía de democracia, el deseo de una ciudadanía de instituciones públicas diferentes a las que durante 40 años habíamos tenido, pero ahora ya no, ahora han cambiado mucho los tiempos y lo que hay es claramente una desafección por las instituciones públicas y la confianza te la debes ganar. Por cierto, no nos autoflagelemos en exceso porque esto no les ha pasado únicamente a las instituciones públicas. Los más prestigiados en confianza, como son los médicos, los profesionales asistenciales, han tenido que aumentar los delitos porque les agreden y ellos han tenido que darse cuenta que han cambiado las mentalidades, que ahora no puedes dar por supuesto que el paciente confía en tu saber, en tu autoridad, sino que te tienes literalmente, y uso bien la palabra literal, que ganas la confianza. Tienes que ganarte la confianza, es ella quien te da la confianza, no ni tu título ni tu autoridad técnica. Te la tienes que ganar porque el supuesto es que no la tienes. Creo, por tanto, que parte del motivo por el cual estamos hoy hablando de esto es este gran problema de desafección de la ciudadanía en las instituciones. Y qué mejor que salir a encontrarnos con ella, con la ciudadanía, y estos son los procesos participativos, pero qué mejor que prestar atención a si el tipo de comunidades que tenemos hoy eran las comunidades que teníamos en los años 70-80. Y me parece que otra segunda característica de nuestro tiempo, que quiero explicitar, tiene que ver con el individualismo posesivo. Entendemos por individualismo posesivo, esto es una tesis más filosófico-política, sociológica incluso, que viene de una filosofía que surge más o menos en los años, en los siglos XVII, de la mano de Thomas Hobbes, donde creamos por contrato social unas instituciones, pero nos juntamos para defendernos. Son comunidades defensivas. Nos unimos o bien por microcausas muy pequeñitas, y nos convertimos en activistas de nuestra causa pequeña, pues los familiares del trastorno autista, los defensores de los valles de tal, pero no somos capaces de aunarnos, juntarnos con la causa común, que es la ciudad, que es nuestra comunidad, y el individualismo posesivo es un atomismo agregacionista, donde todo es suma de individuos con sus intereses particulares, y el diagnóstico lo han hecho muy bien los sociólogos Winsenet o Tigmund Bauman. Es una sociedad líquida. Con lo cual, el problema, aparte de la desafección y la falta de confianza, es la falta de, ojo con la palabra, solidaridad de nuestra ciudadanía, pero no entendido como charity, como filantropía, sino como lo que yo luego defenderé, que es una solidaridad deontológica. Una sociedad sólida, eso viene en solidaridad, cohesionada, unida, pero diversa. No quiero un comunitarismo rancio de que, y damos por supuesto que todos los ciudadanos pensamos de la misma manera. De manera que, otra parte de nuestra problemática es que ha acampado un individualismo posesivo, donde los ligámenes, las ligazones, las religatios y las ligatios, de ahí viene obligación y religión, no en el sentido religioso, sino de cohesión social, han quedado muy mermados. Han quedado muy mermados. Yo recuerdo hace unos años que en mi ciudad, Barcelona, el ayuntamiento tuvo que hacer una propaganda que decía hable usted con su vecino. Porque la comunidad de vecinos no hablábamos entre nosotros en las grandes ciudades, entre otras cosas porque ni compartimos idiomas de los cosmopolitas que nos hemos vuelto, y me parece que vosotros también vais para allá, de manera que no hay más que denuncias, aumentan denuncias en conflictos de vecinos y todo lo juridificamos porque no hablamos con los vecinos y somos gregarios, es decir, solamente nos unimos si hay que poner alguna cosa en común, pero para lo demás, para la ayuda mutua, solidaria, en el sentido de solidez, esto hemos perdido algo por el camino. Hay que generar, lo que voy a defender, una solidaridad de solidez, pero normativa en el sentido deontológico, en el sentido de deber, una solidaridad por deber, pero esto luego lo defenderé. Y la tercera y última característica, porque no me quiero extender mucho más, me parece que es interesante también, hemos infravalorado la influencia del móvil en la vida cotidiana de las personas. Y muchas de las problemáticas que tenemos, no únicamente, pero sobre todo infantos juveniles, que son relativamente nuevas por los fenómenos masivos que se están produciendo, es que hemos infravalorado el impacto de la técnica en la vida cotidiana de las personas. He puesto la anécdota del móvil. La nuestra es una sociedad tecnificada, todas lo han sido, la nuestra es digitalizada y ha generado una aceleración de una dinámica social muy grande donde ha venido para instalarse el teletrabajo, el entretenimiento y aquí quisiera aportar dos ideas sobre la aceleración que provoca la técnica, la digitalización en las vidas, en las maneras de relacionarse y también en las maneras de trabajar. La tecnología, primera idea, la tecnología no es axiológicamente neutra. Axiológicamente quiere decir desde el punto de vista acción de los valores. El canal, el mensaje y el mensajero, si son tecnológicos, cambian. El que hace el canal, el que hace el aplicativo, el que difunde una determinada tecnología está, consciente o inconscientemente, involucrando valores en ella. La tecnología no es axiológicamente neutra. Y cuando nosotros mejoramos la capacidad de trabajar, por ejemplo, con el teletrabajo, la manera como nos relacionamos con la ciudadanía cambia. Y la parte más potente desde el punto de vista ético de las administraciones locales, de las diputaciones orales, es la proximidad y la presente. Decía aquella bonita canción Quiero tener tu presencia. Me temo, y yo trabajo en el mundo social y en el mundo de la bioética sanitaria, que la presencia va a ser un lujo con esto de la robótica asistencial. Y que lo que genera ligazones, ligámenes, y que genera comunidad y acción comunitaria coordinada, compartida, es la presencia y la proximidad. Eso no quiere decir no nos vayamos a los extremos, que es lo contrario a la ética aplicada. Lo primero que hacemos es detectar los extremos por exceso y por defecto y jugamos con términos medios de acción. Porque es fácil ponernos de acuerdo en los extremos por exceso y por defecto que nadie quiere. Pero como no son sociedades compactas, homogéneas, sino que son diversas, necesitamos repensar con estas circunstancias la cultura ética de nuestras instituciones. Y al pensar la cultura ética de nuestras instituciones, es el ethos organizativo, entro de lleno en por qué creo que es nuclear para generar, regenerar la confianza en las instituciones, generar, regenerar las instituciones de la mano de estas dos propuestas que aquí nos están reuniendo hoy. La participación ciudadana y la acción comunitaria. ¿Qué es esto de la cultura ética? La palabra ethos, de ahí viene ética, significa carácter, manera de ser y estar habitual. Y la palabra mos more, de ahí viene la moral, quiere decir hábito y costumbre. Hábito y costumbre. Ambas etimologías me ayudan a definir mejor la cultura ética. Como toda cultura, necesita una agricultura, necesita cuidado, abono, regadío. Y si nos ha cambiado el clima, y nos ha cambiado, hay que cambiar los sistemas de riego, los sistemas de abono, y nosotros no estamos en las mismas comunidades, insisto, de hace unos años, se ha imperado un agregacionismo, un individualismo posesivo, una desafección, una aceleración, una falta de tiempo y de dedicación y de atención, que hasta a la escucha hay que ponerle un adjetivo de atenta. Porque, ¿qué tipo de escucha es la que no es atenta? Porque parece ser que tenemos con tanta prisa que cuando nos hacen la pregunta aquella de cómo estás, la respuesta suele ser bien o te lo cuento. Porque no hay tiempo para pararse y menos para atender problemas de la vida cotidiana. La cultura ética es cómo tú te relacionas con la gente. La cultura tiene que ver con relaciones, porque la cultura es vida igual que la agricultura. Tiene que ver con un organismo y uno es, su manera de ser y hacer, cómo trata, cómo se relaciona. Y la razón de ser fundamental de las administraciones públicas de la diputación es el servicio público a la ciudadanía. Tenemos que entender que la ciudadanía es no únicamente el centro de atención, sino nuestra razón de ser. Somos servidores públicos. Y esto lo dimos, por supuesto, demasiado fácilmente. Y pensamos que mecánicamente ya no hacía falta volver a ello. Y entonces nos pusimos a hacer, 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 imbuidos por esta aceleración digitalizada, nos pusimos a generar procesos participativos imbuidos por el checklist para poder recibir Next Generation, fondos de Next Generation, para poder hacer en el checklist check, hemos hecho un proceso participativo. Dimos, por supuesto, que si abríamos la participación la gente venía, dimos, por supuesto, que si abríamos los canales no se cambiaba ni el mensaje ni el mensajero, la tecnología es axiológicamente neutra, e infravaloramos que había gente que participaba, cual lobby, en el canal digital, en el canal presencial, y siempre eran los mismos que tienen el tiempo para venir a participar. ¿Por qué no hemos sido atentos a las dinámicas cotidianas en las que la gente puede venir a participar? Porque no hemos sabido escuchar atentamente los silencios de quienes no pueden ni participar. Y hemos incurrido en una cierta mercantilización usual en nuestras sociedades que hemos economizado todo el mundo de la vida, incluso se habla del capital, confianza, todo tiene un nombre, o el banco de proyectos, todo hasta tiene un nombre economicista. Lo digo por esto del economicismo porque luego hablaré de que esto no es solamente una cuestión de poner más recursos y más dinero. Os hablaré de la teoría sueca del amor. Me parece que la cultura ética tiene que ver con atender las dinámicas sociales y sobre todo quienes no vienen, los silientes. Hemos de salir, escuchar atentamente, dejarnos interpelar y entender que participar no quiere decir que nosotros como ayuntamientos o como diputación promovemos foros de participación, sino que esos foros de participación sean lugares de encuentro donde las personas se encuentran, se ven, se entienden, se cuentan historias y vemos que toman parte, que se sienten y son parte y por eso les ocupa y les preocupa la comunidad, las ligazones. Hemos de crear liderazgos comunitarios, no únicamente que, como luego enseguida hablaré, hemos de ser los cargos políticos que ahora asumís la nueva legislatura, un liderazgo como tarea ética para generar esta cultura ética en que nos conocemos, conocemos nuestra razón de ser, reconocemos los valores en la comunidad de las potencias que tienen, de las competencias y capacidades que tienen, pero regeneramos las instituciones para ponerlas a la altura de las circunstancias. Esto no se va a hacer sin cuidar las relaciones y nuestra principal relación es para con una ciudadanía plural, diversa y compleja y habrá que multiplicar los canales de participación y habrá que atender qué tipo de acción comunitaria promovemos, detectamos y fomentamos y qué otro tipo de acción comunitaria es muy lobby, muy tradicional y que siempre la hemos respaldado, pero ahora que hay que escuchar los silencios, los que no han venido, los silentes, a lo mejor hay que decirles que no les vamos a atender tanto como hasta ahora y hay que explicar, argumentar el por qué y este es el punto clave de la cultura ética. La moral contesta la pregunta qué debo hacer y la respuesta es una acción o qué debemos hacer y la respuesta es una acción, pero la pregunta ética es por qué debemos hacerlo y la respuesta es un argumento, dame razones, quiero entender, como decía Nietzsche, quien tiene un por qué y un para qué, que siempre es un para quién, soporta casi cualquier cómo. La ciudadanía es nuestro principal interlocutor válido y tiene muchas cosas que explicarnos y tenemos que cortésmente, no únicamente con cartas y nos refrendamos en toda la jurisprudencia y en toda la legislación que nos respalda en la comunicación que hacemos, explicar por qué hemos priorizado esas dinámicas y por qué esas otras y no tener miedo a salir de los despachos y a sentirnos interpelados. Vamos a la última parte. Antes de entrar a la última parte que es motivar nuevos cargos las creencias, dejadme una anécdota. El otro día hablábamos en una fundación que se llama una fundación que tiene más de 30 años que es el teléfono de la esperanza que ellos tienen otros dos servicios nuevos el teléfono de la esperanza el teléfono de la prevención de ayuda al suicidio de prevención del suicidio y se han dado cuenta han detectado interesantísimo que el canal el mensaje y el mensajero van cargados de valores y que hay que ponerse a la altura de las circunstancias que se dieron cuenta que los jóvenes no llaman que los niños no llaman chatean y nos dimos cuenta que había que abrir un canal que era el chat y se abre y es un éxito estrepitoso por la parte de ellos de los infantes y de los adolescentes chatean pero no formamos al cambio del canal y los voluntarios decían es que el teléfono está estoy y el silencio esto es muy importante porque la anécdota me permite hacer una categoría yo estoy y en el silencio le digo a la persona con la que estoy hablando no te preocupes estoy aquí no hace falta que hablemos respira estoy aquí voy a mantener el silencio para darte calma pero la respiración saben gestionar por teléfono los silencios y me decían los voluntarios ¿qué hago con el chat? ¿qué hago con el chat? si tampoco saben escribir si me ponen palabras que yo no sé lo que me significan me ha salido la palabra fomo y me paso en el día buscando en el diccionario la palabra fomo el miedo a estar fuera quedarme fuera perderme algo y nos dimos cuenta que el canal el mensaje y el mensajero se transforman pero que habíamos generado un vínculo todos los que no se comunicaban con el teléfono de la esperanza con el chat lo hacen esa mirada atenta eso significa respeto mira atentamente esa escucha el canal te cambia la manera de relacionarnos pero están necesitados y confían en nosotros esta es la buena nueva vamos a formar a los voluntarios evidentemente en vocabulario juvenil en cómo funciona el chat qué tipo de palabras ellos no tienen y tú le puedes ayudar a tener esas palabras etcétera vamos al último punto decía Ortega sigo con Ortega y Gasset en un artículo muy interesante que se llama ideas y creencias las ideas se tienen en las creencias se está y a mí me gusta añadir y se está hasta el cuello y más arriba hemos infravalorado la dimensión emocional y creencia y de creencias evidentemente no me refiero solo a las creencias religiosas ni siquiera a las creencias religiosas me refiero a creer en la cosa en la cosa pública res pública creer en la causa de la ciudadanía creer en la cosa en la casa consistorial la cosa en la casa en la causa pública realmente cómo vamos de moral tiene mucho que ver cómo vamos de desmoralización tú te crees el proyecto tú te lo crees no vemos por supuesto que las instituciones son mecanismos que simplemente mecánicamente valga la redundancia hay que engrasar para ponerlos al día no son ánimas están animadas son orgánicas son vivas hay que estar atentas a las dinámicas sociales hay que estar atentas a cuidar esas relaciones fundamentalmente con una ciudadanía diversa pero también hay que estar atentos a nosotros los de dentro no va a funcionar una participación afuera si no hacemos participación dentro si no nos dejamos como cargos políticos interpelar si no somos capaces de pensar cómo vamos de creencias en la causa en la cosa en la res pública y os decía a la hora de fomentar la participación ciudadana y también la de dentro la de los técnicos en el ayuntamiento a la hora de fomentar la acción comunitaria la que nosotros promovemos pero también escuchar la que la misma comunidad ya tiene y nosotros la respaldamos y aprendemos de ellas me gustaría recordar que no no me parece una buena manera de afrontar la participación ciudadana y la acción comunitaria que no me parece bien y voy a defender que sí me parece bien dando algunas ideas primera esto no va de aportar más dinero evidentemente que la infraestructura esto es Marx la infraestructura determina la estructura y la superestructura por tanto evidentemente que la la cuestión material es fundamental yo tengo que crear espacios tengo que generar hospitalidad si hago procesos participativos yo tengo que encontrar tiempo para que los profesionales en esas horas a las que la ciudadanía le va bien sus convenios colectivos me permitan desplazarse en unas horas intempestivas para horarios laborales conciliables familiarmente es complejo pero esto no va solamente de dinero y os pongo el ejemplo os animo a ver el documental del 2016 cuya primera parte es estupenda la segunda parte no me gusta nada pero la primera parte hace uno muy buen diagnóstico de lo que pasa en Suecia después de 50 años de que el ministerio social se diera cuenta que el principal obstáculo para la emancipación fundamentalmente no solo pero también de las mujeres de cualquier cuidador que es una cuidadora eran las dependencias las tareas de cuidado entonces lo que hizo fue desplegar porque pueden tienen un magnífico estado de bienestar desplegar unas ayudas públicas para sustituir a los cuidadores para que pudieran hacer su vida se pudieran independizar los jóvenes de manera que se puso mucho dinero para fomentar la autonomía de las personas 50 años más tarde esto empieza en el 1972 prácticamente 50 años más tarde tienen un diagnóstico el 25% de los suecos mueren solos y su cadáver literalmente se está pudriendo en una habitación sin que nadie constate más que alguna ayuda domiciliaria que esa persona no está un montón de dinero a las arcas del erario público porque a pesar de que hay hijos no mantienen contacto con los hijos porque los expulsaron entre comillas fuera de casa porque se podían independizar muy pronto se han dado cuenta que al infravalorar las ligazones que se generan con la interdependencia estrictamente humana se habían cargado las vínculos y tenían graves problemas de suicidio y no únicamente con gente mayor y graves problemas de depresión ¿qué estoy diciendo con esto? que no es solamente cuestión de dinero los servicios sociales los servicios públicos no tenemos que dar solo dinero pero tampoco solo servicios y experiencias sigo con mis nos no tenemos que dejarnos llevar por lobbies grupos de presión que van a la suya pero que no tienen impacto en la comunidad en su conjunto sino solo en su causa entre paréntesis hay lobbies buenos también no todos los lobbies son lobos ojo como cargos electos con los aduladores esto no es nada original esto lo dice el príncipe de Maquiavelo que era menos maquiavélico de lo que dice el adjetivo ojo con los aduladores tanto los que vengan del equipo técnico de colegas de la ciudadanía los aduladores no es pensamiento público no es uso público de la razón y nosotros necesitamos en una cultura ética discusión pública porque tenemos problemas complejos y no que nos den la razón como a los tontos y tampoco otro no no me interesa una movilización activista el activismo está muy bien pero nosotros como administración pública necesitamos pararnos juntos a pensar para organizarnos cooperativamente cuáles son nuestras posibilidades para generar comunidad no únicamente por el nombre de una causa eficientemente ir directa a ella y ganar en esta micro causa pero olvidar el efecto mariposa que muevo un efecto y me cambia todo el sistema tengo que ser mucho más prudente en qué tipo de acción comunitaria voy a promover qué tipo de participación ciudadana voy a promover porque el objetivo es vida buena cotidiana ordinaria de la ciudadanía es decir dignidad cuidado y justicia de nuestros ciudadanos no felicidad de nuestros ciudadanos no entretenimiento de nuestros ciudadanos no fiestas de la primavera esporádicas anecdóticas sino estabilidad capacidades y vínculos este es el sí si la participación ciudadana y la acción comunitaria tiene que fomentar la generación de vínculos vínculos ligazones que somos miembros de una misma comunidad aunque no seamos fraternales aunque no seamos hermanos a pesar de que mi amigo otro segundo libro que os recomiendo el derecho político a la fraternidad de Ángel Puyol reivindica la fraternidad en sociedades tan agregacionistas individualistas posesivas yo prefiero la palabra solidaridad deontológica pero es lo mismo que está hablando Puyol de fraternidad ¿con qué me refiero? porque necesito sociedades que no sean líquidas sino sociedades sólidas y las sociedades sólidas son las solidarias insisto no en el sentido de charity sino en el sentido o filantropi sino en el sentido de crear cohesión social pegamento social mutualidad social hoy por ti mañana por mí y si uno de los nuestros cae no te preocupes porque hay red comunitaria y si la comunidad cae nos preocupa porque es cosa de todos es la casa de todos necesito que generemos esos vínculos y esos vínculos se generan desde la proximidad desde la presencia y el objetivo no es hacer tracas valencianas vengo de allá donde pim pam 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 ya le hemos hecho traca valenciana la anécdota la fiesta de la primavera la participación pero no hemos generado vínculos donde las personas conozcan las circunstancias de los demás conozcan la ciudad conozcan el territorio quiero vínculos que estabilicen quiero vínculos porque hay vínculos patológicos hay vínculos gregarios hay vínculos sectarios quiero vínculos comunitarios que generen la cosa común que estabilicen la vida cotidiana calmar que las administraciones públicas entren a calmar no nos vamos a morir de hambre no va a haber tan corte de luz no calmar vida cotidiana sosegada calmar porque somos orgánicos sabemos que mañana no vamos a estar a la intemperie porque hay una administración y una comunidad que está con nosotros estabilidad en la vida cotidiana una vida ordinaria ordinaria normaliza que es lo que quiere un ciudadano cuando ha ido al hospital le preguntas que quieres volver a casa en la vida cotidiana no quiero grandes es grandes deseos pero por último y no menor debemos crear capacidades capacidades es lo que las personas son capaces de hacer y ser y ese ese índice de desarrollo humano que propusieron el premio nobel de economía a Marti Asen y la filósofa Marta Nussbaum qué son los ciudadanos capaces de ser y hacer y las arquitectónicas de esas 10 capacidades que Marta Nussbaum nombra está la razón pública la discusión pública de nuestros problemas y la afiliación es decir los vínculos mi solidaridad deontológica tiene que ver con el deber de crear sólido de regenerar las instituciones las estructuras básicas que cuidan nuestra inevitable interdependencia se trata de larga vida a la comunidad y las administraciones que la hacen posible termino hay que dar razones para creer para crear razones para confiar para eso nos tenemos que coordinar para eso nos tenemos que parar a pensar juntos y escuchar no se puede hacer instituciones sólidas sin instituciones abiertas corteses hospitalarias y esas puertas abiertas y hospitalarias pueden ser intempestivas porque uno cree que la hospitalidad es llamo a casa a las siete te abro la puerta tú traes el primero yo el segundo tú el postre y todos tenemos una misma cultura y cuando acaba la más o menos ahora prudencial sabemos cuando te vas a ir la sociedad la sociedad en la aldea global en la que estamos la solidaridad y la hospitalidad que nos exige la cercanía la proximidad puede ser mucho más intempestiva te aporrea alguien a la puerta porque está a la intemperie y no sabes cuánto tiempo se va a quedar pero es humano y nos debería preocupar como comunidad el tipo de trato que les damos a uno de los nuestros cargasco lo voy a dejar aquí para que tengamos tiempo para un poquito de preguntas de diálogo de debate o queréis que aclare algo o cualquier otra de las vuestras necesidades aquí es